¡Suscríbete al canal! Que nos llene de orgullo, esa identidad que tenemos con este deporte. Y una vez más volvemos a soñar, una vez más volvemos a tener un equipo de fútbol con buenas aspiraciones. Una excelente administración que es la que encabeza la familia San Román. Está aquí presente Javier y bueno, también tu primo, gracias a que está aquí, Jorge. Jorge Adrián San Román también que está aquí con nosotros. Y creo que es una excelente familia que viene a apostarle aquí al fútbol. Uno de los objetivos es que tengamos la permanencia del equipo de fútbol aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, que es algo muy importante. Otro objetivo es el mejoramiento de las instalaciones del Estado de Tamaulipas. Es como decía Javier, en buena parte me toca ser el gestor en todo este tipo de cuestiones intermediarias ante el orden gubernamental, empresarial. Y sobre todo también en lo deportivo para que se puedan dar los resultados, que es algo muy importante. Para hacerle un servicio a todas las familias de confianza, de seguridad, de comodidad, de muchas cosas dentro de la fútbol de Tamaulipas.